...ha decidido atraer a su esposa que la deportaron cuando venía a Los Ángeles. Desde Houston, Vegas, él es Juvencio Martínez, luciente. Hola, hoy te pido perdón. Una noche de copas, una noche loca cuando eso pasó. Pocas en consecuencias, pues yo me sentía un conquistador. Me entregaste tu alma, tu cuerpo, tus besos y ve qué pasó. El destino nos dio algo maravilloso. Una niña que hoy me pregunta por qué vos dejaste tan solo. Le contesto que tú fuiste lo más hermoso. Y a mi vida llegó iluminándome así por un ser tan precioso. ¡No! Juvencio. Oye Juvencio, qué gusto volver a verte. Gracias, igualmente. Me acuerdo perfecto de ti y de la otra ocasión. Y en esas circunstancias. Así es. Con lo que pasó con tu amada esposa. Es fuerte, es fuerte, y perdón que la interrumpa, pero hay que echarle ganas. No tienen hijos, ¿verdad? Tenemos dos, dos preciosos. Carayá. Ay, mi vida, qué es fuerte. La rola es tuya, ¿verdad? Sí, es mía. Cantas muy lindo, la verdad es que te oí muy atinado, muy bien, independientemente de tu historia, que es una historia que nos conmueve. La historia de la canción también es muy real y también nos conmueve. Yo te felicito por tu nombre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.